Bueno, dejimos hacer más cobetes de estos de oxígeno o de cosas de esas. Me matan a pedales esto. Yo tenía el antojo de hacer una nave bien hecha en otro lado, pero la verdad que pereza máxima. ¿Qué? Que tenía el antojo de hacer una nave bien hecha en otro lado, pero que la verdad que pereza máxima. ¿Una nave te refieres a la...? Sí, a una base. A la base. Pues estaría bien planificarla bien, pero... ¿Cómo hacer en el lago? ¿Ya está? Pues sí, mira. La deces ahí arriba del lago, le pones los cimientos. Los cimientos, esos son baratos, creo que era hierro y ya está, ¿no? Sí, 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 solo hierro. Sí, los cimientos son para aparentar, que tampoco... Sí, no cimienta nada. Pues a ver. Es solo para que parezca que no está flotando ahí en mitad del lago. Sí, pero no se llama Minecraft esto. Pues a ver. Yo he cogido también cosas. Cogí metano y no sé qué más. No sé para qué. Porque lo del agua lo tengo, sí. Pues no sé para qué cogí el metano. No hay... La verdad. Que claro, lo último ya no sé lo que hiciste. Ya como me fui, no tengo ni idea de... No, no hicimos apenas nada. Yo creo que tiré un par de... Tiré un par de cohetes de oxígeno. Y Baro creo que se tocó el nepe mientras. No, algo igual había, pero no me acuerdo. Baro dijo, pues no, nada. Sí, tiraste un par. Pues había dos creas de semillas y hay cuatro. O sea, que un par de cohetes de semillas tiraste. Vale, pero la rejilla de la base es con... Con de esto, con hierro. Sí, las rejillas son solo hierro. Y de hecho creo que nos dieron receta de otras rejillas o algo así. No sé dónde están. Ah, sí, mira. Como una triangular y otra de pendiente. Que es la que pusiste tú para lo de alcanzar los... Baja confirmada. Uh, Cali puto. ¿Qué tal, señor? Hombre, un Cali. Y un puto. Y un puto. Se dice pronto, ¿eh? Vengo bien armado. Perdón. Perdón. La toca. Hombre, seguro. No, si viene bien armado es que se ha destocado. O sea... O sea, destoca. Sí. Es lo contrario, es que no. Eso es que ha estado jugando al juego del culo. Es que Pablo me pidió limpiar la costa con el circampeador. ¿Quién es Pablo? Ah, sí, la de Roro, yo creo. Que se refería. ¿La de...? La Roro esa, ¿no? ¿Has visto? Hoy Pablo le apetecía, no sé qué. ¿Has visto tú lo que dices eso? No. Joder, macho. A ver si me jode. No sé qué pasa hoy que hoy no va a funcionar bien esto. ¿El qué? Por Cali, eh. Protegiendo a la costa. No sé, que no me fluye muy bien el juego este hoy. Hoy me va un poco regulero. A mí ahora me va bien. Ayer sí que, macho. Voy a bajarle un... Desde la actualización esta que no... No, a mí hoy me va bien. Voy a bajarle un pelín los gráficos a ver. ¿Dónde dejaban buenas? Ahora aquí. Y me flipa porque la mayoría de juegos le bajo los gráficos y lo veo mucho mejor. O sea, le quito que si desenfoque movimiento. Que si las sombras y la oclusión y no sé qué. Y para mi gusto se ve mejor. Y me marea menos. Y consumen menos. O sea, es que para que es una gráfica así... Si no, le vas a quitar todo. Mira. Y es como los que juegan competitivos, ¿sabes? Que quitan las texturas y quitan todo para que... Si hay un enemigo contra la maleza... No te cargue la maleza y salga solo una hojita y lo veas, ¿sabes? Sí. Es que al final... Le quitan todas las hierroas y todo eso para ver lo mejor. Quitan todo. Voy a vaciarme el poco frentero aquí. No, pero Watch tiene los mismos gráficos en alto y en bajo. Lo único que en bajo consume menos. Sí, no, pero Watch yo cuando... Puf, cuando tenía tantos problemas con el PC... Daba igual cómo tocara, que siempre era la misma mierda. He cogido a Dante... ¿Y? Uno de trigo, recogido. No sé si lo querías para algo. Ah, no, no, no. Pusimos porque es nuevo y ya está. Y he hecho dos de comida de esta tocha... He ido a recoger la miel. Vale. Me dijo un colega que tiene más horas en el over que yo en el... Hostia, voy a tener horas en el over, ¿eh? Y hay que ser un poco enfermo. ¿Cuántas horas lleva que a liarlo? Hombre, pocas no porque estaba todo el día. Mínimo 30.000. Más de 4.000, dice. Creo. Y pocas son, seguro. 4.000 horas. ¿Quieres que intente construir la base a partir de la estación espacial? En lo que es ya la estructura del cohete. ¿O la harás problemas? A ver. Lo hago más en medio de todo. La equipa ya para el lago. Bueno, sí, la puedes hacer para ella para el lago. Sí, construyo aquí de esto y luego ya veremos cómo hago estructuras. Cómo hago... Voy poniendo las rejillas y ya verás. O la hago igual un pelín en alto. Un rollo una escalera o varias. Sí, vamos, un poquito. Aquí una escalera. Desde aquí. O varias escaleras. O una rampa de esas. Como hay ahora de estas inclinas, una rampa de esas. Y más para arriba y ya lo hacemos arriba. Sí, la hago tipo esto. A ver. Esta que es como inclina. Sí, sí, sí. Después de fundación pendiente. A ver, que la tengo que acoplar aquí. Es que es difícil acoplarla cuando es para otra dirección. Es como que no quiere el juego engancharla bien. Aquí creo que no va a estar bien, pero bueno, más o menos esto. No está bien puesta, la pondré bien. Sí, sí, bueno, pero algo de esto. Y aquí ya pones los fundación aquí. Los fundación, ¿sabes? Los fundación. Sí, lo que tú quieras. Yo te pongo lo que tú quieras ahí. Las fases y ya está. Yo te pongo ahí lo que tú quieras, Rom. Tú di que sí. Yo creo que está bien, incluso. Por supuesto. Yo te pongo un fundación. Esto es para quitarla, ¿eh? Esto hay que jugar como el Minecraft, al final. Encima multicuentas, ¿sabes? Mira la garbato. Mira el qué. La larva ahí flota. Hostia, pero ¿y está aquí abajo, dices? ¿Dónde está? Aquí había una larva enorme, tú. Hay un bicharraco. Ah, no lo he visto. ¿Dónde está? ¿Se ha metido en el agua? Igual era una abeja o algo así. No, no, que aquí había un troncho enorme, tú. ¿Dónde está? A ver, eso no corre tanto, ¿eh? Se ha perreo. Hombre, un puto. Yo un varo. Dame un varo, dame un puto. Es un varo, puto. Creo que es más fácil que yo ponga una estructura. Voy a ir a darme una vuelta por los extractores. Te odio que sí. Tú, extraelo. Uy, que no puedo salir. Hola. Uy, que no puedo. ¿Dónde está el vehículo? Este es de los juegos que después tienes que buscar minas y la hostia no. Es... Sí, hay un cojón de recursos. Bueno, igual un cojón no es la palabra, pero sí hay bastantes. Hay bastantes, la verdad. Es que no lo puedo poner así. ¿Tiene que ser así? Es que no entiendo. O sea, o por arriba o por abajo. Pero bien puesto. Bueno, sí, sería así. A ver, no le pasa nada si va por el agua, ¿eh? Al coche este. Espérate, lo voy a meter en el... No, no, no. Sí, lo metió Valo ayer. Y no... O sea, abajo como por el subsuelo y ya está, ¿no? Sí, sí, no. Sí, ya está lavado. El coche ya está lavado. A ver. Es verdad, va a poner su suelo y ya lo va por culo por mirar nuestra cabeza. ¿Cuál ha sido? Sería aquí. No. De hecho, bueno, mientras funcione... Sí. Y ya está. ¿Ha sido el extractor durario? ¿Cuál ha sido? ¿O el de...? ¿O el de superpedales? ¿El qué? ¿El de uranio o el de...? Eh... Eh... Superadelecciones. ¿A qué factor está riendo? He ido a por el de aluminio y voy para el de uranio para ello. Vale. Voy yo el de superadelecciones. Y yo estoy jugando al modo creativo. Sí. Pa' variar. ¿A molinio? A molinio. Ha sido a molinico. No las dejamos. Voy a hacer las larvas. Puto, Valor. Es que puso mal este y la jalea se queda toda ridícula. Pues desarmarlo y vuelo a hacerlo. No, no. Es lo del cohete. Sí. Desarmarlo y vuelo a hacerlo. Sí. No la liaré. No. Lo puse dentro y me dijiste. Come ya. Pues eso. Vale, voy a intentar. Si lo rompo y luego no se puede, pues más suerte. Tampoco pedía mucho para construirlo. Ah. Era cohete comercial espacial. Joder, macho. Lo que tarda en frenar esto. ¿Qué ha desaparecido el coche? ¿Eh? Porque te lo habrá invocado. Vale. Ha sido tú, ¿no? No, no. Lo estoy viendo yo en la estación. Yo estoy en el Stratus Super Arelaciones. Igual fue de cuando yo le di antes. Se ha invocado ahora. A ver, larvas. Ya tiene su escalera. Esto también. Está aquí el cobete. Tenemos un cobete y otro cobete. Vale. Vale, muy líneas. Llegas aquí. Muy bonito. ¿Y es aquí qué? Joder, tanto lo haces, te sale lo mía, petal. Es lo suyo. ¿Por qué tenía yo una extra de metal? ¿Y por qué no? Claro. La verdad es que sí. Si es que ahí te ha puesto en tu sitio. Hombre. Vale. Vale. A ver. Vale. Y vamos a por la D. ¿Dónde está? Está por ahí. Pim, 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 pim. Pim, 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 pim. Le falta nitro a esto. Tampallero de titanio. Tampallero de titanio. ¿No hay un mod de nitro? Creo que hay alguna cosa que añadirle al coche. Creo que era de almacenamiento, pero bueno, seguramente salgan más recetas. De almacenamiento seguro, porque va este pequeño... Sí, no, de almacenamiento está lo básico. Ups. Tampallero de titanio. ... ... Sí, sí, sí. Eso pensé. Lo único es por lo de el oxígeno. En cuanto, cosillas guays. Cosillas guays, eh. Sí, mira. Cartucho de nitrógeno, barra de osmio y unos cuantos mutágenos. Vaya, vaya. Cositas varias. Cositas varias. Sí, qué cositas, náptice. Cositas náptice. Bueno, nada menos. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Habría que empezar a pensar en qué... Sí, hombre, pensar, dice. ¿Qué hacemos con los materiales básicos? Gastarlo, yo los voy a gastar todos. Pues bueno, buenas soluciones. Sí, es que estoy aquí decorando por gusto. De hecho ya puedes traer hierro que me lo he cagado. ¿De cuál de los siete... este qué? De los siete cofres, ¿no? Sí. De verdad, no me lo he cagado ni de puta coña. No, no. Con eso te digo. Que te lo acabarás, sí. Pero que hay más de un cofre de hierro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es que de noche no veo muy bien la construcción. A ver qué coño quiero hacer. Eso no pasa aún. Pues mírame esta. Es que de noche tampoco te la veo. No sé dónde estoy. Y tengo materiales, ¿no? Y puedo armar ahora... A ver cómo vuelvo ahora con el puto coche. Sí, yo tengo derechos. Y también izquierdos, ¿eh? A ver, también se enciendo la linterna igual. No sé. Que para algo está, ¿no? La luz del coche. ¿Cómo se encendía? Con la F, igual, ¿no? Sí, es que se encendía. No, es que la linterna no está hecha. La linterna del coche. Pero no pusiste el oxígeno, ¿no? No, le puse el oxígeno. Le puse velocidad. Le puse mejora de espacio de tarjetas de esas, tipo lo del exoesqueleto. Vale. Y... Sí, sí. Y le puse... Sí, alguna mejora de espacio también le puse. Pero aún faltaban dos o tres cosillas por hacerle. Pues con cuatro espacios bien, ¿eh? ¿Por qué? Claro que venía... Es que empezaba con dos. Ajá. Pero si te fijas, uno de los ítems que hay puestos es un expansor de eso. Es que no lo han... Ay, que lío. Mierda. La he liado. Para ganar con mods. Para ponerle todo y ya está. Es que aquí no puedo... Espératela. Creo que... Pocas ganas tuvieron ahí. No debería minimizar aquí. Que esta no es la play. Que si minimizo igual me he petado. ¿Se te muere o qué? Sí, sí. Vaya. Sí, nada más. Es que no sé. Vale. Y voy y me dejo el uranio. Muy bien hecho. Pues un olvido de uranio al año no... No, a ver si me lo deja en el coche que está ya palcado. Pero que no lo he traído. Está en zona azul. Está en la zona verde. Eh... Aluminio. Vale. Aluminio no necesitarás gastar por casualidad. Porque... Seguramente algo lo pida. Pues... Me gustaría que gastase porque no se puede. No se puede. Se puede. De momento lo dejo aquí en mi mente. Estoy haciendo una pedazo de plataforma entera. Y luego ya a partir de ahí construir. No sé cómo lo veréis. Bien, sí, sí. ¡Hola! Espera, que te señalo. Creo que era F2. No, espéte. El 3. Eh... No, esto es bailar. El 2. No. El... Tampoco. El 1 sí que saludar. ¡Hola, puto! Ni porque no va. Le doy a F1 y no acepta. No, no. El 1, el 1. El 1 ya está. Ay, que se me ha quitado el interfaz. ¡Eeeh, eh, eh, eh! Este eres tú. Ah, no. Hostia, ¿se puede jugar piedra, papel, tijera? ¿Se puede jugar piedra, papel, tijera? 5, 6 y 7. A ver. Es que no me veo por eso. Me ponen la cámara atrás y no me vea. ¿Cómo? Ya, pero bueno. Espérate. Vale, el 3, eh. Al 5, al 6 o al 7. 1... 2 y 3. ¿Qué has sacado? No sé. No me veo. Los dos papel. Pues nada. Cancela y volvemos. Vale. Espérate, ah, que ya he descubierto cómo rotar la cámara. Vale, ya está. Venga. 1, 2... Espera, espera, espera. 1, 2 y 3. Me cago en los dos tijeras, tío. Anda. 1, 2 y 3. Ay, espera, que le he dado así. Eh, eh, eh. Vale. Una. Una. Dos. Tres. Ay, ah. Eh, eh, eh. Toma. No, espérate. Eh, no. Yo he sacado un dedo. ¿Eso qué es? Eso no es nada. El dedo qué es. El lagarto es poco. Sí. Bueno, da igual porque no tiene sentido esto, eh. Hostia, las larvas, tú, aquí cómo se acumulan. Hostia, el oxígeno. Puto varo. De todas formas, dentro de nada ya vamos a tener el planeta respirable, eh. Sí. Se supone. Ya. Suposadamente. Me ha precipitado que yo iba por el... Ya, si es que te pones a jugar ahí a tonterías y... ¿Dónde está el coche? Colega, ¿dónde está mi coche? Lo habéis cogido el coche. Mira. Spawnealos y no. Yo creo que el parche este del coche, no. Tía, ¿dónde está el coche? Si yo lo dejo. Yo creo que no está muy polio, eh. Lo he cogido. Pero si lo ha spawnealos, ¿tendrá el almacenamiento? Sí. Y... si no... no. Buena lógica. Yo es que soy así. Pues no. Se vacía el almacenamiento. Claro, por lo que te decía. Que una opción era así y la otra era que no. O sea, que hemos perdido todo el iridio. Uf. Pues ya la había guardado ya. ¿Eh? Ya la había guardado ya, puto. O sea, que se iba cogiendo el coche. Chabrón. Recuerda vuestra base al Subnautica. Estás escalando una montaña, tío. Por los panelitos estos, Scali. Es que esto es un suelo que le puse yo. Hacerlo transparente. Ya estamos por todo. Sí, déjame, que estoy trabajando. A una vez que lo trabajo. Los paneles de las paredes, los gráficos y los armarios. Todo un poco caos. Hostia, es verdad. Estoy lleno de larvas, antes no había tantas. Sí, sí. Yo las he llenado mucho. Son todas comunes, pero bueno. No, hay bastante raras, eh. No, no, digo dónde estoy yo. Dónde estoy yo, son todas comunes. Vale, ¿has recogido tú lo demás, Varo? Las superaleaciones... El problema es cómo construyo esto. El extractor he ido yo, ante superaleaciones. ¿Y al de OVMio? Oh, Dios mío. Me has dicho que no, ¿no? Correcto. Pues voy al de OVMio. Esto puede ir así. Porque yo he ido al de aluminio y al de uranio. ¿En OVMio pusisteis? ¿El qué? El extractor. No hay ni idea, Tri. Vale, creo que sí. Pero no pondría la mano al fuego por ello. O lo que sea, ¿no? Y... Oh, tía. Es que no se puede pasar por aquí con el coche. Ah, sí, sí se puede. Más o menos. ¡Ah! No está recto. Claro, es que recto no va a estar nunca. Porque es de 3, no de 4. A no ser que... Espérate, voy a hacer aquí una fantasía. Al final fantasía, veréis. Al final fantasía. Joder, qué guay. El de OVMio tenía del todo menos. Joder. Gravity. Es que no entiendo, tío. O sea, ¿para qué existe esta mierda si luego puedes dejar los objetos flotando? Claro, sí, te lo he dicho. Que no... Que eso era decorativo. No, no, no. Ya, pero que... Pero flotando, flotando. Que lo puedes meter en... Salga, tío, de los cojones. Sí, sí. Y ahora me está impidiendo construir esto. Joder. No, 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 no. Te quejas de todo. Te quejas porque no... Eh... Si, es que... Menudo puto estoy yo hecho. Es que vamos a ver. Es que... Es que no... Es que no veo cuando está bien puesto y cuando no. ¿Cómo que no? Si no, que no. Te lo prometo. ¿Pero pegado a las cosas o algo? Claro, pegado. Mira, se me queda flotando, tío. Es que... Y con el alt... No sé... Regula la... No. Es que hay objetos que sí que se pegan a otros, pero este no. Ah. Eso existía. Pero me suena a mí eso que con el alt lo pones a la misma... Altitud. ¿Esto llevas construido? Eh... Si. Ah, bueno. Es que si me queda para atrás. Aún su puta madre. ¿Por qué no lo pones encima? ¿Encima? ¿Encima de la construcción esta? Es que no quiero ponerla encima. Aparte, es que tampoco puedes ponerlo bien encima. Se queda como donde sale los cojones. Encima es más grande que lo otro. Ya. Pues no sé. No, tranquilo. Ya... Lo conseguiré, mira. Ahí está, más o menos. Ya está. Sobra. Sí, pero como no me cuadraba, entonces voy a hacer ahora una de las grandes para los lados, otra de las grandes para el otro lado y esto es un pasillo. Ah, pues es que... ¿Qué te parece? Cuando quiero... No, no lo sé. Si me te ayudo, te va claro. Qué interés. A ver... Dinastios. Hostia, qué duro eso, eh. Qué cabrón. Durísimo eso que acaba de decir este hombre. ¿Quién? Caliputo. Ah, espérate, pero es que ahora no me deja acoplarlo aquí. Es que en serio, tío, este juego... ¿Por qué se ha metido Calip? ¿Por qué se ha metido Calip? ¿Y por qué ha sido con Tío? No, no. Conmigo no. ¿Con quién? Conmigo no. Ah, que me voy a morir. Pues no sé. La construcción va a ser un poco más rara de lo que me gustaría a mí, eh. Pues ha dicho... Lo digo Calip. Solo hay una de más. Haz doble puerta en esa base para que Rome entre bien. jajajajaja. Jajajaja. Jajajaja. ¿Eh? Es con cariño, no, hombre. Ya, hombre. Por supuesto que es con cariño. Y si no, pues qué se joder. Tienes razón. Sí. Jajajaja. Sí. Ya sé lo que voy a hacer, creo. Tengo creo porque como no soy yo nunca lo hago, pues... Vale. Ah, sí. Y esto, como esto es escalerilla... Es que... Es que... Ahora sí. Es que cuando quiero... ¿Cómo discurre cuando quiero? Cuando quiero, sí, eh. Madre mía. Esto sí. Esto sí. Cuando no, no. Pero cuando quiero. Porque yo creo que aquí en medio no puedo hacer una puerta, ¿verdad? Porque pilla la... Tienes la puta, se baja. Sí, sí. Baja rapidísimo. Increíble, macho. Acuérdate que puedes venir aquí al lago a pegarle un trago. Ya, no, sí, sí. Pero vamos que... Sí, sí. Para jovillanos hazla en el agua, que si no respira con las branquias de pescado. Jovillanos. Era silicio lo que me hacía falta, ¿no? Y esto lo dejo aquí para quien lo quiera. ¿Cuánto lleva esto? 89. Esto por aquí. Ah, mira. Había otro poco fe de silicios. Días. No hay justo días. ¿Días? No. Esto lo han tenido que hacer creadores de Subnautica. ¿Por qué? ¿Para apariencia? No, a ver, Subnautica está mucho más pulido que esto. ¿Qué es si no? ¿Es que esto no está pulido? Están cayendo meteorolitos, eh. ¿De qué? De cosas. Efectivamente no me deja poner ahí la puerta, con lo cual estaba haciendo yo muy bien esta construcción. Efectivamente, que así. Tampoco está mal, eh. ¿Qué? Le da un rollo industrial Tecno House. me mola es que lo veo clavado encima tienes que ir a la base a pillar oxígeno en la construcción rollo holograma que se va haciendo el inventario a ver pero lo del oxígeno es que estás en un planeta que estás terraformando llegar sin oxígeno y sin nada de hecho dentro de poco en cuanto hacemos ya a la fase tal ya no necesitaremos ya será respirable pero si que respirable si 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 titanios me hace falta ahora señor alcalde de alicante que así se llama titánicos os dejo ahí comida alta calidad alta calidad como una calidad alimentario los materiales no ya a ver pues tendrá un poco de simils 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 simil eso que guay como te sientes en el sofá este si si eh donde te sientas vamos a ver como pongo yo esto porque estas dos todos estos puede ser uno a verás es que era así eh así si tienes que poner ahora otro foundation otro foundation otro titánico me falta me cago en todo otro fund no no espérate es que quiero hacer un nivel ahí alto así que cuando diguro aquí de la izquierda se sale si si ahora ahora voy Rome te me relajas no si yo si otra cosa no pero relajao bueno a ver mejor pinta tiene que nuestra por lo menos va a estar medio medio cuadrado medio cuadrado luego ya veremos si si ahora le meto aquí un salido de estos no es creíble buah si que si eh así si pero es que no te lo pierdas que le voy a meter a esta ventana a la a esto si todo esto es una ventanera el que y vas a poder ir por fuera también para que veas pues mira había pensado una habitación hacerle la puerta aquí donde estás ah si esto que va a ser doble porque esto es una habitación estos son dos juntos si está todo unido luego pero no pasa nada porque se puede cerrar por aquí no y hacer o dejar todo esto de pocofres bien organizado si esta es solo de pocofres y aquí fuera hacer un de esto de construcción o vale y hacer otra puerta aquí al lado al otro lado aquí si para que quede simétrico y luego ya pues este que ti y luego lo demás todo lo demás ventanas si bueno no si todo pero si bastante ya estoy aquí y luego la parte de arriba había pensado poner los biodomos y todas esas cosas así más más visible guays empezaría a construir a partir de aquí para dejar espacio para que puedas entrar y ya está si si claro dejarle uno de hueco si sería a partir de aquí y construir a partir de aquí y los biodomos si los pongo guay tipo en las esquinas pareciera un castillo si lo vas que creo que ocupan más pero si bueno ya ya lo fundiré como se pueda ahora vale todo esto te lo estoy moviendo cosas poco a poco que esto es con hacer la habitación de los pogos fresbiño ya me diría con un canto en el vene te puedes traer los biodomos ya eso sí bueno no sé si te lo puedes traer porque son sobre la marcha la típula de 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 milla de árbol humelola humelola los pogos fresbiño dónde están entonces aquí sí están en el sitio aún vale a ver la semilla esa de árbol no no hay enemigos Kali el biodomo como lo mováis se puede estar adoptando a poco de las larvas no de algún momento no voy a mover nada de eso de algún momento los pofres y esas cosas y voy desmontando esta casita poco a poco ¿cuál es la semilla de árbol que más da? la roja la del bioma ese nuevo que está precioso en esta época del año sí sí pero que de momento eso no lo podemos hacer no eso no está en ciento y pico bueno sí eso de momento nada hierros más hierros tanta esa con los hierros ¿eh? ¿dónde están los hierros ahora? fuera 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 estoy follando pero follando follando que te voy a hacer las ventanas pues ahora pues las pones donde tú quieras sigo dándole vuelta a esto mira aumento de velocidad bien bien vehículo chufas chufurius las pongo una cada al lado de la puerta ponlo como tú quieras rom esto no va a ser solo mío así y luego aquí bien ¿qué te parece? no lo he visto pero me gusta yo creo que queda estético mira ven a ver tío las ventanas parece que esté aquí abierto qué fantasía sí queda guay sí ¿no? se ve se ve bonito eso luego con unos leds dentro y gana gana esto un montón gana sí está lleno de bichos esto tú ahora hay una comida tío y además como los de arriba van a ser ahí mira el titanio justo como el primer nivel no vamos a poner nada encima lo voy a poner también hecho por arriba de cristal sí por supuesto y el de abajo lo quiero poner de cristal también para que se vea el agua así que sea más subnáutica hola me no me doy cuenta que haya subido era titanio hola ah titanio cobalto uno es que no se pueden ver de fuera es si de dentro a fuera como eso no existe aquí eso ya es mucha tecnología gali ya se está flipando huele mucho me salió un reel el otro día en japón que había un baño público que le daba será ah sí sí y luego le daba y si falla ya eso sí porque tú te crees que no te están viendo claro y luego resulta que sí he hecho otro otro de energía con el cuarto que me he encontrado mucho como energiza este hombre chan 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 de los buenos buenos has hecho sí de los de cuarzo con esos de pulsar perfecto todos fueron risas hasta que vino uno a grabar es que vaya tela vaya ideas y ahora de estos voy a por más cobal tante como tiene todo tío ¿qué dice? mentira es que qué mal rollo eso ¿tú algo inventando? ¿qué había dicho? y cómo tengo todo dice ¿hasta hasta el de fichas que está vacío? estás ligeramente desordenando las cosas ¿yo? estoy ordenándolas no digo dante dante está en su media le colocas donde quiere a ver inventar este tío error que caiga que caiga que la vista cayendo mira es que me faltan dos más hostias ¿posao? está dando la cara ¿no? no pero que me ha tirado de la nave dentro de la nave ¿pero cómo puede ser eso? porque la nave ya te he dicho que el parche de la nave no 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 la no he visto la salida está bien entonces Cali y titánicos seis pues luego se la han visto así ya a ver ah no está terminada es que me toca un poco la nariz de las series que no están terminadas intento que si cancelan y que si pollas y tiene que esperar vale pues yo creo que así si he hecho una expansión yo creo que ya está suficientemente grande como para aquí poner cofres poner un habitación de crafteo o yo aquí le puedo estar aquí en el suelo y aquí en el tuxo que bonito se ve bueno la verdad que no mucho pero cuando luego hayan peces esto sí a ver aquí no se lo he puesto porque aquí hay reja de metal entonces se ve reja de los creadores de perdidos uff no sé qué decirte ya si la serie de los tampoco es que que parece interesante me traigo los biodomos aquí si quieres ponerlos pero espérate espérate por si acaso rom vamos yo igual haría primero lo de los pofres tranquilamente y cosas así a ver cómo lo podemos como que como lo podemos construyendo mucho pofres no ya ya pero para para ver cómo lo ponemos de la forma de que es más optimizado posible a ver ahora sabemos más o menos de lo que podemos tener cantidades incluso podemos hacer tres directamente de los básicos o yo haría doble y que era yo pensé en una cosa te la enseño y luego y luego te enseño la cosa también sí a ver es solo hierro vale voy a dejar de hierro voy y cojo ya tres tres vale justo para tres perfecto ¿te vienes allí? estoy aquí eh en la nueva en la nueva ah pues me había ocurrido pensado una cosa tipo esta que estoy calculando estoy calculando claro yo lo haría así pero aquí en este en estos pasillos del medio sabes o sea justo en el medio te puedes pasar por los lados mira está robando hierro si te lo voy a poner otra vez a ver dónde están dónde están las mierdas las taquillas esas abajo del todo muebles ah vale aquí mira yo había pensado así muy bien no me ha dejado de construir de hecho ah lo ha construido ahora bien ¿me escuchas? sí sí a ver igual se me ha ido porque no es que como estaba contemplando a ver qué hacías no pero es que no me deja o sea va como lento con el lag entonces no sé si se me está yendo internet o si no ¿me escuchas? sí sí y entonces ¿por qué me deja de construir? ¿qué es la distancia? no me deja de construir el jueves anda que te lo desconstruyo yo ¿qué le pasa? no no así no es de construir o sea no me deja construir construir vale a ver hay que ponerlo justo en el medio aquí de lado así pero uno así y otro mirando para acá ah vale que tú pases por aquí y por allá uff claro otro así coño no me deja de estar así es que así es menos lioso que de la otra forma claro no a ti te gusta que sea lioso no no quiero decir tú llegas aquí y si el material está ahí tienes que dar toda la vuelta ah ya sí para venir al de aquí claro lo de las paredes me gustaba porque se veía todo bastante bien y por medio se ponen mesa o algo pero a ver ahora tenemos todo esto para llenarlo de cofres que es mucho más tú que sé si no pues se puede hacer pegado a la pared pero sí lo malo que tiene esto es que como no dejes espacios a lo mejor si dejas esto de aquí en medio para pasar pues sí puedes tener acceso a esta fila de aquí pero si no te tienes que recorrer todo el pasillo ya y si haces toda la fila del medio para la de atrás no pasa nada si haces toda la fila del medio para la de atrás no pasa nada como toda la fila del medio aquí a ver si dejas este hueco de aquí para pasar aquí ah dices poner dos más y dejar este hueco claro y aquí igual y así sabes ya pero y que sale ganando aquí quiero decir seguro que sale caben más así que apelotras en la pared y dejar el hueco en medio yo creo que sí que caben y porque no terminas las dos ideas quiero decir tienes la fila de esta del medio pero luego aquí puedes poner otra fila aquí pegado a la pared sabes haces una fila de frente dejas hueco haces otra y así aquí puedes poner otra fila igual sabes hace ya así claro y no desaprovechar tanto el hueco y aquí igual en esta fila de aquí sí pero ahí sí que bloqueas el paso aquí claro lo malo es que tendrías que es que lo malo de este juego es que está muy mal hecho el oh hay paredes espérate espérate un segundo a ver esta idea sí ¿me esperas que voy a por un cobalto? sí sí y no habrá más joder macho es que debería de haber otro es que luego hay uno hay uno que es de 3x3 pero creo que va a ser lo mismo va a tener los pilares en medio entonces es una mierda te refieres de habitáculo ¿no? sí pero es que yo creo que están de hecho todos igual todos tienen su espacio en medio a ver he pensado esto sí y seguramente esté mal pensado cierras esto vale sí y haces y solo entras solo entras por donde está la la puerta y esto se convierte en pasillitos hacia la izquierda entonces tienes este hueco central por aquí ¿no? para pasar sí ya tienes por aquí y para acá vale sí sí o sea mira se puede hacer la habitación gamer está aquí a lo mejor nada más entrar o las pantallas o eso o aquí detrás para ver toda la información y tener las no sé la cocina cosas que nos sobren y luego los pasillos serían eso tú entras por aquí y tienes aquí a la izquierda la derecha vale vuelves izquierda de derecha me gusta más conforme está ahora porque es como mucho más abierto vas directamente al sitio y sí lo pondría como dices tú y con tres filas de tal la de aquí en medio con doble fila la de esta pared de aquí y la de esta pared de aquí vale pero conforme lo tenemos allí dices no o sea esto así como esto todo un doble sí pero y aquí otra fila aquí pegada la pared otra fila de tal y aquí pegado a esto otra fila menos cuando tengo que pasar no aquí otra otra pared y ya está claro por eso digo aquí otra fila menos aquí esto va así lo que pasa es que no quería poner sí a ver aquí unos voy a por hierro y quítelo no queda creo creo que tengo que beber agua y le pongo el pared interior y en vez de esto me he puesto esta mierda aquí y con ventanas luego es una mierda ¿por qué no? bueno luego se quita la ventana me falta un hierro voy a por hierro ram invoca el bueno pero contigo dentro no se puede no no estoy vaciándolo con tema de cosicas no hay hierro adelante es que claro igual el habitáculo de 3x3 no tiene pilar en medio porque este 2x2 no tiene pilar en todo el coche sí sí no se puede lo que vamos a poner en los de lado es que no ves el nombre ya Cali la idea es luego poner encima un esto de aquí un letrero pero claro o sea hasta qué punto se podrá porque esto no es minecraft que puedes poner cosas flotando aquí igual no hay ningún hierro ya si estamos gastando como quieres que nos esperemos a lo que es el habitáculo a tener el el de 3x3 lo haremos mejor a ver podemos probar pero yo creo que así quedaría bien sabes yo creo que teniendo aquí la doble fila en medio aquí otra y aquí otra estaría bueno tienes bastante almacenamiento sabes no si 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 por espacio tienes dos aquí otro aquí son 3 4 5 6 6 por cada de estos serían 36 por cada habitáculo de estos son muchos ¿sabes? sean bastantes a ver podemos probar quieres que vayamos trayendo para cada de esos si pero no hay hierro bueno así podemos ir si no vamos rompiendo y trayendo rompiendo o si quieres dedicarte a otra cosa ¿eh? que si quieres dedicarte a otra cosa te dediques si no ¿qué es lo que falta? ¿de qué por hacer? no a ver realmente yo voy a escoger cosas por coger ¿no? porque hasta que o vayamos a las hay que ir a las coordenadas a las coordenadas o algo de eso lo que hay si queremos podemos hacer algo de eso para no estar aquí haciendo todo el rato de tonto vamos a ir a las coordenadas espera que me las voy a apuntar aquí está Baro trabajando y nosotros haciéndolo bueno no está haciendo nada bueno a ver pero él dice que sí entonces claro digo que sí a ver le ha quedado un poco raro esta también la cerraría yo sí que he cerrado si se ha ido la puta justo cuando me iba a notar las coordenadas a ver si esto que quieras hacer tú aquí rom no vas a poder pasar ¿cuáles serán las coordenadas? rom así no se va a poder pasar claro rom así no cabe ¿eh? rom no está rom se fue ¿dante? ¿qué? no, no lo sé no lo sé yo no tengo ni idea de las coordenadas hola hola ¿me escucháis o no? aquí pa' ti mi cola pa' ti mi cola no sé cómo lo creará es que este es un 2x2 y este ves ahí en medio no tiene nada lo que sí que te crea son las estructuras de alrededor entonces no lo sé si el espacio es 3x3 vacío o no lo sé cómo lo crea la puta se fue otra vez no sé si es por el adaptador no sé si es por el adaptador no nos ha gustado no nos baja casi el oxígeno está en menos 1 si, ya bajamos lentamente ya ya aguantamos como campeones dentro de nada ya no perdemos Sí, lo de la gravedad en este juego se le apela Se le apela bastante, pero Es que lo de los pofres No sé ¿Escucháis? Ahora sí Se ha vuelto a caer Vale ¿Puedo hacer yo aquí una baña? Vale, espera Creo que se ha vuelto a caer este loco en el clima ¿Pero que aquí puedo hacer yo esto? Un pasito más para la derecha Te equipes Te equipes, como te equivoques Te desembalas todo Siempre tienes que pasar por un lado o por el otro A ver si ahora me dejo Que sí que cabe, Dante, por el pasillo Espera que estoy haciendo armarios embotrados Armarios embotrados Ojo, cuidado No cabe Sí, cabe por ahí Sí, pero si los tienes embotrados Ojo, cuidado Claro Y aquí en el medio Incluso aquí cabes Claro, pero es que yo creía que en medio Tú querías ponerlos de lado o alguna cosa rara O sea, aquí en los lados Querías pensar que irías ponerlos de otra forma Entonces no No, no, no Así como están Pero incluso sacados de la pared Pero vamos, que así también Da igual, así se aprovecha más Pues realmente tampoco Es decir, prefiero la pared Porque ahí queda un poco raro Pero me dejo Claro, no, no Los armarios embotrados no Si los sacas aquí, mira No, y otros los desmonto Y otros los desmonto Y te tiro el hierro Que hay ahí, vale Tienes el hueco este de en medio Tienes este de aquí Que tú pasas A ver, no tengo ahora Déjame hierro, por favor Y te hago una fila Y ya me dices Sí Y si creció el juego Por encender a la internada Y vamos a la moto a caer Este día no Toma por culo raro Másicamente lo puedes tirar Más para dentro Sí, yo creo que sí Yo creo que sí Joder, macho Yo no sé ¿Me escuchas? Sí, te escucho, sí Hostia, puta Qué difícil está siendo Está siendo un dolor de huevos Pero el caso es que No sé por qué se va, macho Yo creo que es por el Puto adaptador Joder, es que cada vez Que entro hay un rollback Va a poner unos Putos cofres de mierda No da igual Vamos a ponerlo así Y lo iremos construyendo Ya está Aquí sí que me deja más Para adentro ¿Por qué? No Espera, espera A ver si me resta Alguna vez Es que no deja Tirarlo más para adentro Ya, pero por eso te digo Es un poco Angosto, ¿no? Sí, pero es un poco Bueno, pero cabe Ya, pero cuando haya alguien Por medio Que va a sufrir No eres tú Es tu personaje Incluso Tienes más hueco Claro, pues esto Realmente no va ahí Vamos, vamos Para atrás Claro, por eso Vale Pues así Te lo medio compro Es tan difícil Pero que está bien Pones otro aquí enfrente Y ya está No Te lo compro Vamos a llevarlo al sitio A ver Es un cabezón, ¿eh? Que no, hombre Es que pensaba que querías hacer otra cosa No Si te lo llevo explicando Diez siglos eso A ver Como te explicas mal Si fueras un tutorial Pero Y otro aquí Pensaba que lo querías poner de otra forma No así Y digo Entonces no cabes Ni de coña Si cabes así Que sí, que sí Así sí Pensaba que lo querías poner del lado Del otro lado No Así Y aquí enfrente otro Sí, sí, sí Ya Hay otra hilera ya Así sí Claro ¿Lo ves así o no? Sí, sí Así bien Sí, sí Pues así Esto es lo que llevo intentando explicarte dos horas Ya, bueno Sabes tú ya Encima Me gastabas el hierro Y no me dejabas de construir Como yo te quería ¿Qué? ¿Qué? Se me ha ido otra vez ¿No? No se te activa mi linterna No, no te da El buce en la cara Joder, pues en el juego parece que te reviente los ojos Ya, pues a mí no Vaya, vaya mierda Es que antes te hice eso Y que nació mi juego Y te fuiste tú A la puta Tenía la La esperanza de De haber sido yo No Fue por el puto internet A ver que en realidad no es internet Porque el wifi bien móvil no se mueva Es el adaptador Sí, ya, ya, sí Es mierda, sí Asumo que la tormenta arena no te deja pasarla, ¿verdad? ¿O sí? ¿Cómo? No, 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 no Bueno, puedes intentarlo Verás Que es guay Volando así con el jetpack si te deja, ¿no? Sí Con el coche no, ¿por qué? Con el coche casi me mata, Ron Casi te mato Hombre, me metiste en la tormenta esa Y salió la pantalla en rojo ahí De que Oye, tú que te estás muriendo ¿Por qué me dijiste? No, pasa por ahí Yo dije Por ahí no se puede Fue tú Bueno, vamos a las coordenadas esas Sí Vale A ver cuál era mi pogofre En el que yo tenía oxígeno y cosas Eso ya lo conociste, ¿no? Yo estaba por ahí cerca Antes, ¿eh, Ron? Dos coordenadas Menos dos cuarenta y ocho Cuarenta y dos noventa y tres ¿Alguien sabe dónde está mi pogofre De que tenía yo oxígeno? Había uno por ahí desordenado, pero no Solo uno Bueno, a ver La última vez que me diré Igual la has desordenado a varios No, mi oxígeno ha desaparecido ¿Y el del cobalto? ¿Te lo has llevado? Eh, sí Hasta la derecha ¿La derecha de dónde? No, yo creo que me has ordenado, Varu ¿Yo? No No sé ¿Cómo que hay? No, es de agua Comida Encontraron la de nuevo No, no me está Ahí, al otro lado ¿Qué otro lado, Cali? ¿Dónde? ¿Veis? He encontrado la nueva ¿Esto de aquí? ¿Sí? ¿Y hay algo? Da igual, da igual, Cali ¿Cómo está de aquí? ¿Cómo es allí? Voy a dejar el cobalto aquí Desordenado No es mejor ir construyendo Bichetes de esos He encontrado la zona nueva ¿Dónde es? Menos 154 Y 42 Menos 1650 Está Yendo al desierto De la derecha del todo Pero menos 242 Esto es Allá ¿El desierto de la derecha? Sí Claro, el bioma nuevo Los biomas nuevos Están por esa zona 42 y 93 ¿Acabas de salir, Ron? ¿Para ir contigo? Sí Sí, sí Estoy yendo para el extractor de OVMIA ¿De OVMIA? Ah, vale ¿Estás yendo otra vez del lago? Sí Porque aquí bajan lanzos coordenadas ¿Me hago yo un coche si me lo roban? No, yo estoy yendo a Pata Ya, ya Aquí hay como unas No se pueden coger, tío Como unos Aquí en la cápsula Vale, antesito ¿En la cápsula? Vale Dentro de Naya Ni oxígeno hace falta Aquí hay Restos de Como de otra civilización Vale Pero para acá Aquí está el coche Sí Si está el coche, está el varo No, no Yo no tengo que coger el coche ¿No? Ah Pues entonces No lo voy a ir hasta aquí ¿Entonces qué? ¿Para dónde vamos? Vamos a salir Y VEM Vale Tienes que pasar el extractor de los míos Vale Y el desierto a la derecha Que parecen como Si os fijáis Parecen como pisadas Como pisadas A la derecha es lo que parecen como huellas Como si fuesen huesecitos ¿Dónde estás? Mira el mapa Claro, yo miro el mapa Pero si es que El problema es que no sé ni dónde estoy yo Bueno, sí, estoy aquí ¿Dónde es aquí? En el... La zona oscura Con cosas blancas Vale Pues ahora tira todo Todo hacia la derecha Del mapa, ¿eh? Vale Eso es Para allá En teoría Estas son las famosas pisadas ¿Qué pasa allá en la parte? ¿Qué pasa allá en la parte de los minerales? Minerales es que hay cobalto y cosas Así Unas piedras enormes Ah, estoy viendo a alguien Vale, soy yo Gente Sí Sí, que les costaba a los de este juego Poner un indicador Donde está el otro personaje Si puedes Vamos a construir una Si puedes Puedes que me tiras Para construir una Una basecilla aquí Pero habéis encontrado Se ha vuelto a caer No las coordenadas ¿O no? ¿O la...? No, no Otras Sí, ahora vamos a esas Estamos... Hay cosas flotando Ah, son maliposas Pobre room Vente, Dante Así Hace aquí un cubículo Si puedes A ver, no sé si me llegará Toma, ya te dejo cosas Hierro, titanio Me falta un hierro Toma el hierro No sé, ahora me va a faltar Para la puerta Y la puerta Un hierro Vale ¿Vienes? Sí ¿Adentro? Placa, super aleación Super pollas Yo aquí he dejado cosas Porque ya no puedo llevarme más Es mío Lees los mensajes Si quieres Estableyes son elegibles O muy bien Que son este de aquí Vamos Pilla todo lo que puedas De Puedo ver lo que interese Porque Pueblo explosivo Sí, ¿no? Pero lo que puedas Semillas Y todo eso Nada, macho Es imposible Ya tengo ya Azufre, ¿qué tal? Oh, mío Si es que realmente Esto es llevar por llevar Porque ya De esos materiales Vale, pues vente Vamos a las coordenadas Que ha dicho Raúl Que eran 200 ¿Qué me has dicho? Tus coordenadas Sean 200 y pico Macho, aguanta La B de ola Ya me voy a decir A ver, espera Que me la apunto yo aquí Apunto a ola Dímela Espera, que se me va el baro Menos 248 Sí 42 93 92, 93 Vale Wrong ¿Qué te iba a decir? ¿Cuáles eran las...? ¿Dónde se me ha ido el baro? Ay, Dios mío ¿Me ves? A tu espalda Ah, vale, vale Siguiendo el primer Al menos 248 Igual eso está dentro Una cueva o algo Hay que buscar Donde se entra Si estuvo Romy No lo encontró Al menos 248 ¿No? ¿Alante? Vale Luego 42 O sea, hacia la derecha Es que se mueven Todos los putos ejes Tú Ah, el del medio Es la altitud, ¿verdad? Sí El del medio Es la altitud, ¿no? Sí Y el 93 Está al quinto coñón Aquí, ¿no? ¿Me sigues? ¿Dónde estás? Si, ahí vas a mirar Eh, ya Ahí va a tu lado Tienes que ir hacia Hacia cuevas setas Vale No te veo Eh, cuestión de la La base está ¿Qué base? Pues he pasado por una base Ah, o sea Que estás pasando ya La parte oscura No Estoy yendo hacia cuevas setas Ah, mira Te veo, te veo A tu espalda Pues esta base Es la que encontramos Ayer, Romy y yo Y yo lloro a las cuantas Pues si es pasando La zona oscura O voy pasando La zona oscura Vamos, ¿está en la zona oscura? O Por 43 ¿Cuántas? 43 Este es aquí ya Vale 23 248 Sí El bioma de las setas Este Sí Esa es Esto de aquí Pero Vale Un logro Discover the Moons Run River Pero ¿Qué hay que hacer aquí? No sé Vamos a buscar cosas Vamos para la izquierda Aquí hay como Fuentes Ya, pero aquí Vamos a buscar algo en particular ¿No? Bueno Sí, rastro de civilización Vamos para allá Mira, ¿ves? Aquí hay algo Una fuente Abrió el tardo El guardas Ah Oh Suerte Vale Ese cacharro Nosotros tenemos una llave allí En el En el Pogufle Que no sabemos de qué era Él iniciaba Pero no sé yo Eh, Raúl ¿Te acuerdas que teníamos una llave No sé cómo En el En base? Pero La llave la teníamos? Teníamos la llave de algo No sabemos El qué Sí ¿Dónde estaba la llave? Una llave rara Ahí que Tiquitititacata Pues entonces Es en el bioma Ese de las setas Lo de la llave Pero yo me pensaba Que no estaba la llave No, a ver No sé Si es esa llave O qué coño tenemos nosotros Hay una llave Será la que buscamos? No sabemos Espérate, voy a ver si puedo entrar Tampoco parece que haya mucho más Aparte de esto A ver Si tenemos una llave Quiere decir Si tenemos la llave Y puerta está en lo de las setas Sí, sí, sí Estamos delante ¿Eh? Estamos delante de las setas De la puerta Pues ahí ¿Ves que hay un altar? Sí, sí, sí Pues ahí se pone la llave Pero no Ya, ya, ya Que no sé si tenemos la llave ¿Sabes? Ya, ya Pues tocará volver a casa Y a ver Si queréis Si me deja entrar algún día Puedo Pues ahí Esperamos Así que Bueno, o sea Que llegue Con alguien en el fuego Echándome cada cinco segundos Vamos a salir De la cueva Por aquí De otra vuelta ¿Ventas? Aquí, en tu cara Tu cara me suena No te veía Vamos que De aquí se llega ¿Dónde es? De abajo Ah, ahí está De expedición Pues voy a ir A por Hacia la casa Y yo Que también tengo Muchos microchips Eso es Los microchips ¿Sabes por qué No hay abogados Jorobados? A ver Porque tienen que estudiar derecho ¿Te aseguro que no has sacado ese del libro mío? Es de lo mismo Ya, es que no me sube La montañita Ahora Joder, Kali ¿Eh? Ya que de Kali Has escrito tu libro Seguro Por eso le gusta Hablando Estaba defendiendo Su trabajo ¿Te imaginas que ese libro es la tesis de Kali? Hola Hola, ¿cómo te llamas? Eso lo preguntaba Que mis coordenadas se han llevado a la cueva esa, ¿no? Uh-huh Sí Vale Pues a ver Si vosotros decís que tenemos una llave Pues es ahí Sí, ¿lo conoces dónde está? ¿Y por qué? Si es ahí o qué Si teníamos una llave La estaríais en Raelof ¿No? Me imagino Uy Me estás dando con Dante Te deja las larvas en el hierro ¿Sabes que sería de México Sin tacos Un país destacado, ¿eh? Joder Joder, ¿eh? ¿Por qué tenemos que subir así? ¿Por qué? No hay necesidad de subir Te encanta Te encanta y lo sabes No, yo creo que de aquí a 30 segundos Perdón, ya Tarjeta de acceso Permite abrir puertas cerradas Digo yo que eso no será La puerta del... No No es una llave milenaria De un templo ancestral No De momento no hay más planos No Eso No, esta tarjeta no es No, o sea, esta puerta no es Es otra llave Lo que no sé es dónde se encuentra La llave es Porque si las coordenadas Del primer mensaje Te llevan ahí Igual la llave está por ahí cerca En la cueva de asetas No sé Voy a hablar de lo que he visto ¿Sabes por qué mataron al Kung Fu Panda? Porque lo confundieron Joder, Cali Está siendo duro, ¿eh? Estoy siendo muy duro O sea, que todos de la misma cuenta Son todos igual de melos Igual de melos ¿Están bien? Vale, no metí El gameplay es Tulun Es desesperante ¿Desesperante? Es desesperante Vale Malos Todos malos Que ya no sé qué pensar Ya no sé si es el wifi Ya no sé si es... Yo creo que lo mejor es no pensar Bueno, ¿qué hacemos? Rom seguir sufriendo con su vida A ver, yo tampoco voy a tener mucho en cenarlo, ¿eh? Sí, yo es que no puedo hacer mucho en este estado Quiero decir, porque cualquier cosa que intente Es complicado Pues eso Muy bien, Caliputo Descansa Buscamos en Google Es que claro, la llave no sé dónde estará Descansa, Caliputo Buscamos en Google Hacer trampas y buscar Vale, total A ver, llave Cuevasetas Cuevasetas No hay ninguna nave de esa gestia por explorar el juego, yo creo que sí Seguro Te voy a preguntar a Chagetet Estas gilipollas Estas gilipollas Tinkitikitikitin A lo borro También que la llave se queda para... Al 2.000 no sé cuántos, ¿eh? ¿Estás buscando lo tanto? ¿No? ¿El qué? ¿Estás buscando tú? Sí Vale Creo que este era el cofre que me querían decir Kali ¿Qué me había dicho? Está ahí Está ahí Pues sí, estaba ahí pero no ¿Turún? 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 ¿Más bien, eh? ¿Más bien el tururú? Se supone que está en la cueva de Osmio En la cueva de Osmio Dice... Busca en la estructura Dentro de la cueva de Osmio encontrarás una estructura de metal Una especie de puerta o acceso bloqueado Cerca de esa estructura busca la llave en un cofre o en el suelo Vale, voy a buscar Voy contigo, Dante Vale, ¿te espero o...? Sí, voy a comprar algo de comida y voy Vale, pues te espero... Camino a la estructura de Osmio Uy, ¿y esto? Ah, es una flor A mí no me suena ver nada metal en la cueva de Osmio, ¿no? Ya, no sé ¿Dónde está el Dante? Estoy yendo hacia el extractor de Osmio Por el agua Por el pasillito ese de... Que hay delante de una casita La cueva de Osmio La cueva de Osmio que está cerca de las montañas de Fresino, creo que es esa la cueva de Osmio ¿De dónde? Dice... Ubicación de la cueva de Osmio está en noreste del mapa, cerca del bioma de las dunas Espérate Esto no es noreste, ¿eh? Pues igual la otra, la que es de Osmio, la que está en el mapa marcado, ¿sabes? Como de Osmio Ahora sí Noreste, ha dicho, ¿no? O noreste Sí, noreste Noreste Es que hay muchos, Dios mío Si es cerca de la de Azufre, es al lado de casa, prácticamente, ¿eh? Cerca, sí, cerca del bioma de las dunas y del bioma de las montañas de Azufre No, pero es que la montaña de Azufre es donde estamos ahora Dice Vamos a esta ante y a ver si nos vamos a otra Vale ¿Sabes? Ah, estás con el coche Buf, qué mal va a salir esto Que por primera vez no puedo ni subirme, macho Espérate, anda, que es que... Joder, macho Ahora Vale, si la entrada de la cueva está ahí, no me vas a poder... Vale Es que vaya tela, tío Es que vaya tela Sí, sí, hijo, sí Anda, venga Jajaja Jajaja Muy útil el coche Es que estas montañas son las de Azufre Pero es que aquí es verdad, que aquí hay una plataforma, quitando lo que hemos construido nosotros ¿Estará debajo de esto? No sé Comuna especial Comuna especial Eh, comienza a derretirse Comienza a derretirse Es que igual, claro, aquí aún queda hielo Derretirse Ya, ya No sé No sé si ahí llegaría a ver algo, pero... Yo creo que no, no Le voy a ir con la linterna A ver si se vea antes Sí, sí Tiene que ser potente ya Pues no sé Pues no sé, yo aquí no creo que... Y en este hielo no creo que haya nada Ahí atrás No cabe nada Vamos al otro A ver El otro El otro Vale Ya, cerca Es que si dice no lo esté Aquí no ves, vaya Eso pone, pero no lo sé Es... Contacte a la izquierda Vamos por aquí Pero con 8 vamos ya, eh, de oxígeno Vale, montado ¿Qué ha pasado? No es por aquí, ¿no? Por otro lado, justamente ahora Eh... Sí Vamos al revés Pues iríamos por aquí No, mejor, lo quieras Total A ver si hay una mejora ya del coche este Va a poder ir Otra vez de... ¿Ves? Es que... Espera, espera, espera Porque estas estructuras de metal no tienen nada que ver, ¿no? Vamos a mirar Mejor para... Es que te llamas Voy yo a la siguiente, mira tu cuesta Pues digo la... Mira Dante aquí creo que es Mira Dante aquí creo que es Pues digo las coordenadas No, espera, espera, a ver Vamos a entrar aquí a estas cosas, a ver Aquí yo ya robé cosas Sí, no, ahí no, no sé No sé si está nada Ya, pero es que si es una estructura de metal Y ya está, es que igual si en alguna de estas Por ahí hay escondido Hay un pofre, ¿sabes? Dentro del pecho Hay algo que hace Es un pofre Espero que bueno haya entrado aquí, ¿no? Y ya no sé qué, no sé cuánto Nada, ¿no? No, no parece Pues se puede subir aquí arriba Y tampoco, ¿no? Aquí no hay nada Y ya no hay más estructuras, ¿no? Son estas tres Aquí delante hay otra Pero claro, es que no se puede entrar Ni se puede hacer nada Parece ¿Dónde estás? En la estructura grande, la del coche No, no se ve nada Vamos a la siguiente, por si acaso Es lamentable, ya Encima no puedo ni sacar el mapa Es por aquí, ¿verdad? Es por aquí, ¿verdad? Juraría que es por aquí Bájate Bueno, vamos a buscarlo Y si no, ya ¿Para dónde ha sido? No te veo Joder, más es que no sé por qué Cuando vuelas Empiezas a volar No te veo ya Están en la misma cuba de Z6 ¿La llave? Sí Yo creo que es Porque es muy parecida Las coordenadas Es menos 217, 45, 490 Y la otra está en menos 248, 4293 Ya, pero igual está por arriba, ¿no? O alguna cosa así Sin llegar a entrar 490, sí, pues Bueno, yo digo las... Bueno, menos 45 Está por debajo Está en la web Os digo las coordenadas Que las apuntáis ¿Dónde apunta? A ver, dime Menos 217 Sí Menos 45 O sea, está abajo Sí 490 490, pues No está bastante más lejos de eso Bueno, bastante no Pero sí que está más lejos Se supone que está ahí He saltado, Dante Vale, espérate Que no sé ni para dónde te voy a ir Salta Estoy un poco mareado ¿Me lo has tirado? Bueno Pues yo os dejo Porque viendo que internet no me deja Ya, sí Os sigo en el directo Vale, Aroncillo Buenas noches ¿Dónde salas, eh? ¿En el coche? No, no, salta, salta, salta Salta, ¿hacia dónde? Hacia el alcantilado Sigue recto Sigue recto desde donde esté, ¿no? Desde el coche hacia el norte Hacia el norte Vale Vale Ah, vale Aquí estás tú Y aquí estás tú Vale Muy bonito No creo que sea por aquí Tampoco Pero, por si acaso Bueno De hecho Esto lo que hace es dar la vuelta Y ya está Vale Vamos a pasar un segundo por pase Y me quito todo, tío Te quitas todo, eh Un montón de mierda Dentro del pechón Ahora, mientras estamos en base He pegado un vistacillo A ver si Aunque, bueno Si la busco al romser ahí Vamos a ver A ver si es coordenada Si ya está A ver si es coordenada Que yo lo veo Joder, eh Qué exigente este, chico ¿Estás trepando? Sí Siempre Tienes un trepa A ver Vale, falta ya el desmontador Nivel 10 Y quitar las naves Estas que están por ahí Por el medio Y dices ¿Esto qué hace aquí? Todo fuera Y que te dé todo lo que te contenga, eh También Por supuesto No, fíjate Fíjate que incluso Me da igual eso, eh Ha sido de explorar más Eh, vale Eh, ¿qué pasa con el...? ¿Quién ha desmantelado esto? ¿Los cofres de aquí? Vale Vale ¿Vamos las condenadas? Sí Vale, pues te voy a cogerme comida Tengo yo, tengo yo Que he encontrado comida Contesta, Dante No sé de qué habla Nadie está viendo nada, eh Tío, pede Va, entanto, entanto Llevo yo comida para los dos Venga, venga Venga, voy al río Aquí al río Así ya Hombre, el extractor de Omnion Tenemos que pasar por ahí ¿Vas a ir a la cuareta? ¿A la cuareta? Ah, bueno Seguramente Pero si por aquí llegas enseguida ¿No? Digo yo No sé Es en coche Que llegas más directamente Bueno Pero con 7, eh Está bajando bastante bien Lo del oxígeno Sería maravilloso ya Quitarnos la encima Lo del oxígeno A ver, realmente ya Te mueres un poco por gusto No por otra cosa No, te confías Y te quedas sin comida Ya, pero es que Ya la comida es otra cosa Que también te digo Que el cuerpo humano Puede aguantar 8 horas Bueno, más Realmente Pero Y 3 días sin comer también Pero con hambre Puedes aguantar Me estoy yendo un poco del sitio No hace falta tanto, eh ¿Cuáles son las coordenadas ¿Entonces? Eh, yo estoy en la cueva setas Y una vez esté en la cueva setas Lo encuentro enseguida Pues son Eh Menos 217 Apúntatelo, Ron Porque De hecho Si lo puedes escribir en el chat Lo leeré mejor Menos 217 Menos 45 490 ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Pues ya estaba ahí Pero el explorar ¿Dónde está? Aquí Vale Menos 217 247 ¿No? Eh ¿Lo último? No Menos 217 Menos 45 Y 490 Bueno, 490 es esto Pero todo recto Para allá Luego la altura Es menos 45 Con lo cual está para abajo O sea, es algo como Uy Espérate ¿El qué? ¿El último 490? Eh Sí Es por esta cueva Seguro 100% ¿Por dónde, tío? Yo estoy por cueva setas Pero no veo Es por aquí Es por aquí No te veo Pues justo Conflumentas a la cueva Las setas Hay un bioma Diferente Y es ahí Obsidiana Con eso que te cuente Intento recogerte Sí Estoy yendo Ahí lava Oh, qué bonito Estoy yendo bien realmente Es que el menos Del principio Me estoy yendo mucho Pero es para allá Claro, ahora gira para allá A ver, voy a buscarte Yo iré por aquí Conforme entra Ahora lo de la cueva La seta Ah, esa es Ya le hay que ir buscando Un poco a la izquierda Un poco, dice Bastante Hay que ir para atrás, tío Ya, ya Pero Pero para atrás Desde aquí Bueno, estamos en el bioma De fuego Claro Vuela un poco previsible Pero entonces no está En la cueva De las setas Me había emocionado Pero me parece a mí Que esto no tiene nada que ver Yo creo no Por aquí Vente, vente Vente Volvemos a la cueva Sí Ha estado bien jugado Pero Ya, hombre Perdón Pero quería probar Suerte Es que yo estaba muy cerca Pero no podía Tener una pared Para seguir recta Claro Es que igual Hay alguna cueva Que tengas que atravesar O alguna mierda Trabajas que girar O yo qué sé Por eso yo he visto Esta entradita Y me he emocionado Porque digo Seguro que a lo mejor Esto das la vuelta Y Y la idea Está muy bien Era ¿Menos 2, 4, 7 O menos 2, 1, 7? Menos 2, 1, 7 Está más o menos aquí El último es 490 Que es para allá Es más o menos para allá Y la altura Es esta Es como para allá Tendría que estar por esta zona 290 Tiene que ser este árbol Tiene que ser aquí Yo estoy yendo por el agua Por si acaso A ver 217 217 está aquí Y me falta el último Que me he pasado un poquito Que es 490 17 Uy Esa ficha Lo he encontrado 17, 490 Si sube Así baja ¿Es esto? Tiene que ser esto ¿Es esto? Ya está Ya está Varo ¿Dónde es? Un árbol De hecho Te pone las coordenadas De lo otro De dónde está De dónde está el altar 227 A ver ¿Dónde me la apunto? Aquí Es que aquí no me acaba ya Coño Menos 4, 6, 4 Menos 40 97 Eso es donde estará la puerta Lo digo por si quieres apuntarte Esa si vas directamente Menos 4, 6, 4 20, 20 La puerta está bien Por ahí Por ahí Ah, no Para allá Perdón Espera Esto es un Voy a entrar aquí Vale Voy a ver agüita Qué buena mecánica Vale Le he hecho esto entonces ¿Quieres rom que le pegue fuego también? Pues ala Pues ala Coma adelante Pues tienes que comer Eh, no tengo comida Ahora Tengo que coger en venas Me alimenta mucho, pero Porque ansioso No se espera ni a que Pues ya casi hay trampas No funciona Si no hay ni enemigos Va a haber trampa Es el mensaje Uff Uy, era un del eterno Pepepezo, eh Eh, no sé para dónde estás yendo Yo creo que he cogido un pasillo De la derecha Cogido de la derecha No sé si se ve la nave Pero como El jetpack no funciona Me he llevado la llave Tengo una llave Vale Pues por aquí no hay Nada más O sea, se ve la nave espacial esta Pero no Pero explora tranquilo Le y le, puto Relájate Y si salto ¿Qué pasa? Uff Pues que te amores, ¿no? A la vez ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿La llave para que vuelva yo? Puto No puedo lanzarla Pues si no puedes lanzarla Tampoco la puedes perder Te puedes morir tranquilo No quiero que nos podamos A saltar Si tú saltas Yo salto Mary Rose Vamos Que era otro de estos Igualito a nosotros Pero no Ah, que no vas a saltar Sí, pero un segundo Que estoy leyendo esto A petición de Rom Que lo quiere leer Una cosa que va a hacer El hombre este Vale Ya podemos Suicidarnos Planetas Si volvemos rando a hacer esto Más que saltar Nada más O sea que Yo creo que a lo mejor No nos deja ni saltar Que siempre que sí No se han currado aquí Ni animación No se han currado aquí ni animación No se han currado aquí ni animación Es... Tenemos que ir a casa Y casi empezar a buscar Estamos en el 160 Hasta el 1794 Hasta el... Toma por culo Pues casa está... ¿Cómo? ¿Ha salido o no ha salido? No, no ha salido Estoy aquí en el cubículo ¿Sabes para dónde está la casa? Sí, para allá Me voy a salir primero aquí Ah, es cierto Y ahora para allá Para la Villa Putos Preferiblemente bordeando por aquí O escalando O escalando Pero como haces este buguea A mí sobre todo Es raro, ¿no? Que se me buguea a mí No, no me voy a ver el cara Ten 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 No, aquí hay un camino hecho Ah, yo estoy ya aquí en el río Esto, vamos Sobraísimo Ah, mira Todo esto será estructura Que ridículo está, ¿eh? De lejos ¿Dónde estás, Dante? En casa, ya No ¿Y tú? Llegando Ah ¿Y? O sea, ¿dónde estás duchando, no? No, mira Lo típico de... ¿Dónde estás, no? Llegando Bueno Bueno, agua yo creo que llevo un pelín, ¿no? Ah 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 Hostia, es que esto nos va a cambiar la vida, ¿eh? El teletransportador, claro ¿Para que quieres luego un land? O sea, un... Un rover Si, si tienes teletransportador después Me costará un riñón, seguro Pero... Hemos de recursos, no sé ni dónde meterlos ya. Vale, pues ¿tiramos? Sí. ¿O lo dejamos por hoy? Uf, yo ya tengo un moro de pasar lo que hay. Venga, va, me ha pegado un traguito de agua y vamos. Pues es el momento para allá. El primero es también 900 ganadores, ¿eh? Olé, los gusanitos. Eso está para allá. Y este, pues más o menos. Esto es lo que se puede hacer en el momento, ¿eh? ¿El qué? El generador de seda. Pues hazlo, yo estoy yendo de camino. Ah, no, no, no. Aquí. No está tan lejos, ¿eh? Y parece que es aquí donde el bosquecillo que me gusta a mí. ¿Hacia dónde antes? Hacia el extractor de uranio. Ahí de arriba, ¿no? Ah, sí. Es que sin mí no puedes ir, porque tengo yo la llave. No puedo. Sí, no, no puedes. De hecho, donde nave nueva parece que sea. Nave nueva es donde nos metimos, queda tan larga, tan infumable. Eh, no. Bueno, realmente es más hacia la izquierda. 1.744 es aquí ya, así que por aquí será. Aquí hay una base subterránea. ¿Por dónde estás, tío? Yo no te veo. Adelante. ¿Qué? ¿Dónde el desierto? ¿Ves la nave esa que hay grande ahí en medio? Sí, a la izquierda, ¿no? Vale, ya te veo. ¿Qué te quedo? Aquí, fírate. Ah. ¿Se habrá aquí dentro? Entonces, en esta cueva. Hombre. Diría yo. Porque es como 1.700 que ya estábamos y tocaría ir hacia la izquierda, ¿no? Que eran 900 no sé cuantos. Super alegente. Tío, vaya barritas más bonitas. Super alegente. Eh. Ahí viste una puerta, Rom. Pues entonces tiene que estar aquí, obviamente. Eh... Aquí hay altar de los guardas. ¿Atur? Vale, es muy bonito. Y ahí vos lo puedo las gtear, ¿verdad? Sí, eh. Hombre, está bonito, eh. Es todo muy egipcio. Tiene pelea. En verdad, me da pena, pero no. Porque no estén de esto. Que no es Batman. Ya. Que lleva dos días diciendo hacerlo y... Sí, y lo hacemos ahora. No hay cosas hostiles. ¿Cómo que no? Yo... Y izquierda. Claro, tú izquierda ya has visto ahí cosas, cabrón. Claro. Puto. No, espérate, espérate. Voy contigo y... Vemos todo. No hay... No hay... No hay... ¿Suelta esto? Pues igual, cojalo. ¿Cómo se llamaba eso? Bueno, es lo mismo, ¿no? La típica llave. Lo guardas, también. Vale. Vamos a hacer la base aquí. Justamente aquí que no puedes volar, eh. ¡Hostias! Esto es un mapa del... del... Dark Souls 3, ¿no? Hostia, qué guapo, tú. Sí, pero no puedes volar, cabrones. Mira, aquí hay otro este, tú. Y si cambio este por este... Igual, ¿no? Ah, que la tienes dos. Coge este ese. ¿Puedo entrar aquí? Por aquí sí. ¿Has cogido ese o no? Sí, sí, lo llevo, lo llevo. Pues bien. No hay ninguno que se pueda subir. Por aquí, mira, gente. ¿Así por aquí se puede subir? Sí. Por ahí... Vale. No hay coordenadas apuntadas hasta los altares. No. De cómo se llegaba aquí sí, pero ya está. Se ponen a caer meteoritos, ¿sabes? Ahora hay que dar la vuelta de esto. Ah, no, mira, por aquí se puede subir. Por aquí se puede subir. Vale, hay arte de oxígeno, tío. Vale. Vale. Como si eran humanoides los de aquí tendrán... ...capsulas de oxígeno. ¿O por qué no? Un pedazo de casotas se hacen aquí, ¿no? Sí, listo. Voy a poner esto aquí. Eh... Después de todo, un día según lo previsto, nuestras pruebas son concluyentes. Si alguna vez los que se hacen llamar humanos se acercan a este planeta, drenará la energía de sus naves y les impidirá comunicarse. Nuestra presuposición es que el dispositivo reducirá efectivamente su esfuerzo por acercarse a esta parte de la infinitud, llevándolos a expandirse a otros lugares y continúan haciéndolo. Nuestros cálculos son concluyentes. Esto nos dará al menos unos cientos de años de calma. Vamos, que no quieren humanos, eso es obvio. Y... Guay. Bien, pero ¿y ahora qué? Ah, se puede ir por detrás. Se puede ir por detrás. Sí, por aquí también. Ah, vale. ¿Por dónde? ¿Pero qué es el pasillito? ¿Pero qué acabas de venir? No, este pasillito. Ah. Entonces, no. Uf. No te deja desmantelarla, ¿no? Luego igual no dan un arma para romper eso. No. Que se que todo el planeta es la puta. Este juego tenía como tres finales o cuatro, así que... Igual uno es mandar otro tomo por el culo. No, no. No, no. Sí, ahí en el altar. Pero también tiene bicho. Mira, hay coordenadas también. Vale. La cojo. Eh... Espera, acá, apunto. 1565, 109, 2500. Vale, y... Sí, ya no hay más camino, ¿no? Porque el camino que te decía es el que ya hemos hecho, ¿no? Ya no sé si lo hemos hecho o no. Vale, pues sí. Saltamos. No, y te lleva aquí porque tienes que saltar, obviamente. Vamos, sí. Sí, pero esa periodiza es pago, ¿eh? La plata era pago. Sí. Pues eso igual es el dispositivo ese que hace que no puedan venir a este planeta. O sea, que rompe las comunicaciones. Que las trena. No, pero no tenemos la visión, claramente. Dentro de la casa se puede pasar. Sí, ha pasado barro una de las dos, pero la otra no. No se podía entrar. Tampoco había nada. Lo de no poder volar es que no tiene mucho sentido. Me van a querer decir que es por culpa del drenaje ese. Lo de no poder volar es que no tiene mucho sentido. No, esta tiene que estar. No, esta tiene que estar. No, da igual. Esta déjala, ¿no? No, no la puedo quitar de hecho. No. Vamos para... Seguramente. Pérate un segundo, bueno. Por favor. Y no me queda que... 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 Ya. Bueno. Ese pogo lo hemos abierto, ¿no? Y nos llega a mirar. Bueno, ese ya la miraría a Rom en su momento. Pues... Aquí tenemos una cápsula. Ahí delante. Y... 1.500... 2.500... Lo veremos. Podemos hacer el truqui de pasar por arriba del mapa. Es buena idea, ¿no? Sí, casi está en positivo ya. Veamos agüita aquí en el río. Ah, está súper alto, ¿eh? ¿Es para allá? Sí, todo para allá. Por allá todo recto, sí. De uranio. De uranio. Eso. El de 1.500... Primero lo tenemos más o menos. Falta la altura. Bueno, el otro que es 2.500. Que es para acá. 1.565... Vale, pues por allá todo recto. ¿Será aquello verde? El meteorito ese que acaba de caer. ¿Será aquello? ¿En qué cosa? Me está siguiendo, ¿no? Sí, creo que sí. No, porque 1.565 y 2.500... Estamos llegando ya casi, ¿eh? Sí. Donde los arcos estos. 1.565... Un poco más para allá. Y luego me falta la altura, que está en el 109. Vamos, que está ahí arriba, ¿no? No, no. No, no, no. Un pitoso tipo de estos. y arriba estoy teniendo problemitas para subir estoy arriba de uno de ellos no igual no lo que toca pero vale en este nada pero la altura de hecho altura me pasa 109 me pasa bastante vale ya lo he encontrado ya lo he encontrado si lo pongo o me espero algo de esto no dime dónde estás aquí arriba no sé dónde te veo y arriba estás en un arco estoy donde el arco justamente donde termina el arco casi abajo vale del vale voy a ver dónde estás a ver vas a llegar a escalar o te he acabado de escuchar tras pasos creo o si yo vas a llegar a escalar si si estoy en un arco estoy subiendo un arco ahora mismo uno que está por medio es que estoy oyendo pasos tienes que ser tú es mi personaje que se buguea y camina a ver menos 1500 hay que estar ahí como entre medias estoy encima del todo el arco estoy encima de un arco del verde estoy pensando que será aquel pequeñito haya seguramente mirá 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 rayote ah vale estás aquí te quedaba justo pues yo subió justo por el de al lado mira tienes que poner los dos que tienes tú Hay la montaña. ¿Cómo vas de comida, bien? Bueno, más o menos. Me quedan dos cosas que comer. Vamos adelante. Nos ha elevado. Me escondo aquí. Hostia, es que toda la montaña han tocado por culo, eh. Sniper. Es que al fondo hay un sniper. ¿Entramos? Espera, 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 espera. Una de hierro y una de titanio. ¿Tienes hierro? La he echado aquí hierro y titanio he visto yo por aquí. Titania es aquí. ¿Dónde? Joder. Justo donde la construy dos hay dos titanios, no solo. Dame uno, dame uno. Tres. Solo uno, solo uno. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Es para ir por el oxígeno, tío. A ver, que se nos cuece aquí. Vamos por arriba. Te iba a decir, no tardará mucho en limitarnos el vuelo, pues mira. Pues igual que puedes ir por arriba y fumarte cacho. Aparecer ahí detrás. Y fumarte la historia directamente. Qué bonito, cuánta vegetación y cuánta cosa. El paraíso anciano, eh. No antiguo, anciano. ¿Ves? No es internet porque en lo que va no se me ha cortado el directo. Y lo tengo puesto a 1440. ¡Dios! Pero, 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 eh. Uy, aquí hay más cacharrillos de estos, eh. Vete cogiendo. Uf, este no va a ser cinco minutos, ¿verdad? No. Yo... ¿Quieres que lo dejemos justo aquí? Y mañana que aparezca Rome y vamos, venimos todos juntos. Me parece, sí. Me parece, sí. Aquí hay un altar y hay que poner cinco. Una vez vivimos. La otra vez no. Vale, pues, ponte aquí como si fuera un turista, ¿vale? Claro, aquí en la escalera. Picture. ¿Dónde estás? Detrás de ti. Ah, pues quédate ahí en medio. Te voy a hacer una foto bonica, hombre. Vale. Es que realmente esto gana más el paisaje. Va, desde aquí. Desde aquí está, vamos. Desde aquí está, pero vamos. No se teme mucho, pero... La vista bonica. Bueno, avanza, avanza. Vente casi hacia donde estoy yo. Y te pones un poco ahí en medio. Más, 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 más. Hacia las piedras, más, más. Más, un poco más, un poco más, más. Más, más, más. Me caigo. Pues... Pues mira, pues ahí está, lo único. ¿Va a ver? Ah, sí, mira. Así. Mira, aquí está. Como en chinos. Puedo, de hecho, incluso cerrar aquí. Mañana no sé si para no... Pero bueno, veremos. Eh, hay que acordar esas... Espérate. ¿Cómo era esto? F2. Eh... Para acordarnos bien de dónde llegar. A ver, coño. Ahí, que se ve mejor. 1251... Bueno, espérate. Voy a ir hacia la puerta, ¿vale? Yo ya me he salido. Da igual. Lo digo para encontrarlo fácilmente mañana. Porque es donde los arcos... Realmente es fácil. De encontrarlo. Porque los arcos de piedra esos son muy fáciles de ver en el mapa. Es para arriba. Son estos. Estaremos... No, mira. Por aquí. A la izquierda. No, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. ¿A la izquierda? ¿Más a la izquierda? Ya. Eso es. Esa es la entrada. Esta. Eso. Acércate. Sí, esto de aquí. Claro. Sí, es esto. Vale. Eso ahí. Entonces, buscar la nave esta... Estas cosas que las tenemos localizadas. Vale, pues... Y capturica y ya está. Pues nada. Nos vemos, puto. Good bye. Y adiós. Y sí, a ver si mañana te va mejor, ¿no? Anda, que lo veas. Los dos gameplays están marcados. Buenas noches. 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 Gracias.